Bueno, el día de hoy comenzó en la Asamblea Nacional la discusión sobre el decreto de emergencia económica consignado por el presidente Maduro el día viernes. Hoy recibimos el decreto en la Asamblea y se designó una comisión para estudiarlo, para estudiar ese decreto. Ese decreto lo vamos a estar discutiendo en la Asamblea Nacional durante esta semana. La Asamblea se decretó en sesión permanente hasta el día viernes, que es el plazo en el cual tenemos para aprobar o no aprobar el decreto. El 6 de diciembre los venezolanos votaron por un cambio. Un cambio político, un cambio económico, un cambio de rumbo en la vida cotidiana de los venezolanos. Los venezolanos cansados del alto costo de la vida, de la inflación, de la corrupción, votaron por un cambio en el modelo económico también. Y el presidente Maduro consignó un decreto que pareciera que no significa un cambio de rumbo. Nosotros hoy estuvimos en la Asamblea empezando esa discusión, pero sobre todo queremos estar aquí en la calle, porque el curul está en la calle, preguntándole a la gente qué tipo de economía quieren, qué tipo de cambios requieren en la vida cotidiana. Y en base a esas opiniones, esas impresiones que recojamos en la calle, nosotros vamos a hacer una contraoferta donde vamos a rechazar o vamos a aprobar ese decreto o vamos a modificar ese decreto y proponerle al país el tipo de economía que queremos, el tipo de país que queremos, el tipo de producción que queremos, una producción que sea en libertad, donde se respeten los derechos de propiedad, donde haya incentivo a la producción nacional, donde nos sintamos orgullosos de que todas nuestras tierras están produciendo, de que todas las empresas están en su pleno apogeo, que la capacidad industrial está al máximo, que el empleo está floreciendo, que hay nuevas industrias, que hay nueva inversión, porque ese es el país que nosotros queremos. Y por eso estamos hoy en la calle, oyendo a la gente, oyendo las preocupaciones de la gente para que con la gente, junto a la gente, participativamente, construyamos ese modelo económico en la cual haya producción, haya progreso, haya futuro, pero también haya inclusión para todos por igual, en la cual no haya exclusión de nadie. En este momento, el modelo económico que impera en Venezuela es un modelo en el cual hay una élite, una élite acusada de corrupción, una élite que se enriquece con el dinero de los venezolanos y una gran cantidad de ciudadanos que viven en la pobreza, niveles de pobreza que están por alrededor del 75%, niveles de inflación que son los más altos del mundo, por encima del 200%, niveles de escasez que ni siquiera sabemos la cifra. Los venezolanos votaron en contra de ese modelo. Rechazaron ese modelo de corrupción, ese modelo de exclusión, ese modelo en el cual solo unos pocos se enriquecen y la gran mayoría se empobrece. Votaron en contra de las colas, votaron en contra de que los marquen como a ganado, como animales, que los traten mal en las colas, que les griten. Votaron en contra de que no consiguen lo que necesiten, votaron en contra de que el dinero no les alcanza y pareciera que Maduro nos está pidiendo un cheque en blanco para seguir con ese modelo. Por eso nosotros estamos en la calle, Primera Justicia está en la calle, nosotros nos vamos a la calle a consultarle al pueblo, que es quien tiene realmente el poder, qué tipo de economía quiere, qué tipo de país quiere.